Seguimos con el tema de los precios, que suba, bajen las cosas, que van a comprar... Once, once cambios de dólar distintos en una regular argentina, once. Sí, genial. Once. Genial, bueno, por eso también, esto que, que, que sucede, hay una diferencia con los países limítrofes en los precios... ¿Qué te parece? Increíble, nosotros no podemos salir a ningún lado, pero ¿sabes qué está pasando? Vienen a nuestro país a comprar, porque está por menos de la mitad. Lo vi hace dos días en Brasiloche. Bueno. Brasileros, paraguayos, costarricenses, peruanos, chilenos, pocos argentinos, pero de verdad que... Y porque está regalado, de verdad. Es muy barato a ellos, pero igual hay buena calidad. Que decir, acá vienen, pagan, pero la calidad que encuentran en la Argentina es muy buena. Sí, sí, es muy buena. Comida, comida, hospedaje, todo lo que te dan acá, tenemos que decir que es verdad, la Argentina tiene una opción maravillosa. Sí, mirá. ¿Qué está sucediendo? Sí. Del Paraguay. Gente que nos viene a visitar del Paraguay a Misiones. Es que en realidad no es que nos vengan a visitar, vamos a ser sinceros. Vienen a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque miles de paraguayos cruzan para llenar el changuito. No. No te rías, qué verdad. ¿En serio? ¿Vienen a hacer las compras de Paraguay a Misiones? De Paraguay se cruzan a Misiones, cargar el changuito y también cargar nafta. No. Ahora vas a saber la comparativa de precios. Por ejemplo, con el changuito vienen a comprar cosas que tienen que ver, no tanto alimentos, porque la carne sí les sigue... Pareciendo cara. Claro, les sigue pareciendo cara, les sigue siendo más barata. Pero la pueden cruzar igual, si van al vacío la pueden cruzar, ¿no? La carne que compran en Argentina. Robert, es un colador la frontera con Paraguay. Sí, en teoría no se debería. Cruzás como nada. Están los bagalleros. Hay gente que hacen, los paseros le llaman, porque pasan. Hay gente que hace dos veces por día el cruce. Van, vuelven, van a preguntar estas cosas. Mirá, seguimos con las plaquitas. Cuando cargan nafta, llegan a ahorrar hasta 7.000 pesos en un auto pequeño. 7.000 pesos argentinos. 7.000 pesos argentinos, haciendo la comparativa. En un auto pequeño, 7.000 pesos por cada vez que cargas nafta. En un auto más grande, unos 11.000 pesos ahorran. Por ejemplo, el combustible premium, porque vos sabés que ahora, hay un recargo para los turistas que vienen a comprar a nuestro país, nafta. Turistas o que no sean ciudadanos argentinos. Claro, con chapa patente, con la placa, que no sea nuestro país, le cobran el precio turista, ¿sí? El dólar turista. La nafta turista, vamos a decir. La nafta turista. El litro turista. Hay que mandar a señores internacionales, señores extranjeros, cuando no a la Argentina vamos a mandar una ficha para que tienen el N6, a ver qué dólar y qué nafta les va a costar. Claro, claro. Bueno, la nafta turista en posadas vale 240 pesos el litro. Claro. ¿Sí? Que para nosotros sería imposible hoy pagarlo. Bueno, pero en Paraguay, la premium vale 400 pesos el litro. Entonces es ahí donde está el cálculo que hacíamos recién, que ahorran, claro, unos 7.000 pesos. Y como decía, un camión puede ahorrar 11.000 pesos por cada vez que carga. Los paseros, que decíamos recién, cruzan hasta dos veces por día. Van al supermer... Porque aparte, van al supermercado mayorista, sobre todo. Sí. No es que van al kiosquito. Nosotros pensamos, recién estaba Calvete, que era de los supermercados chicos. No. Van al mayorista y se van con rollo de cocina, papel higiénico, algunos alimentos que sí están más baratos, cosas de limpieza. Hasta perfumería compran aquí, porque es la mitad de barato de lo que compran en Paraguay. Dos veces por día, los hermanos paraguayos que vienen a comprar aquí. Interesante. Gracias.